La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Artículo 1 Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución ni penado sin juicio previo, ni considerado culpable mientras una sentencia firme no desvirtúe la presunción de inocencia de que todo imputado goza. ¿Y esto? Eso no es mío. ¿No me acaba de decir que armó sola la valija? Sí, pero la valija no es mía. A mí me la prestaron. Rodríguez, ¿me copia? Lo único que importa es salir de las celdas. No, yo no iría a la casa de vuelta ni a visita. Nos ayudamos. Si querés, podés ser parte de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!